Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo doy porque quiero, que bonito cuando hay casa llena. Antes de dejarlos con la sesión de hoy, invitarlos este jueves viene Carlos José Giraldo, él es psicólogo, músico y especialista en psicología de la educación y se llama la excepción estudiantil en la educación superior. Y el día de hoy tenemos, ah bueno no, antes de eso también el aporte es voluntario, bueno, pasan dos tarritos, uno con calcomanías que ya se van a acabar así que sean considerados, pero para que alcancen para todos, y otro que es el aporte voluntario con el que lo doy sobrevivir, es decir, con el que imprimimos los afiches y sacamos las calcomanías para ustedes. Y bueno, dejarlos con Carolina Chabate, blogger, autodidacta y entusiasta de la escritura creativa, con escritura creativa el gozo de escribir. Muchas gracias a todos y un aplauso para Carlos. A mí me preocupa un poco las personas de allá, no sé si se sientan más cómodas, como sentándose en el suelo, si escuchan bien, si... bueno. Como dijo Andrés, yo en este momento me dedico a bloguear, a escribir mucho, estudié Derecho por casualidades de la vida, pero no ejerzo, por casualidades de la vida también me especialicé en Derechos Humanos, y por ahí tengo otro cartón que dice Periodismo Literario, que ese sí me gusta mucho. La primera vez que yo asistí a lo Hoy, ¿por qué quiero? fue hace como cuatro años, que Calle 9 quedaba en la Calle 9, y entonces yo tenía como un grupo de amigos con el que nos dedicábamos a hacer un... como un grupo de lectura. Pero nos tomábamos unas cervezas y leíamos y compartíamos pues como maricadas, y ese día, la primera vez que fuimos, nos preguntábamos que qué podríamos compartir nosotros en un espacio así, que qué teníamos para dar. Entonces yo molestando dije que yo lo único que tenía para dar era como el querido diario, pues como hablar de lo que escriben las libretas, y finalmente llegó el día de compartir el querido diario, entonces acá estoy. Yo creo que todos los escritores o las personas que cuentan historias siempre al lector o a quien los escucha le tiene que regalar algo, tiene que dar algo de sí, y yo pues como para no perderme, no veo otra forma de empezar que regalándoles algo mío, y es como llegué yo a la escritura. Pues yo creo que yo escribo como desde los ocho años, llenando libretas, llenando diarios, y llegó un momento en que me di cuenta que de pronto lo hacía como bien, porque lo disfrutaba y porque le invertía mucho tiempo. Entonces por allá en bachillerato me inventé una microempresa con una amiga de escribir cartas, y ella hacía pues la carta de Gomina con la Mireya y tal, y yo era la que escribía el contenido de la carta, entonces había temáticas pues como para el que terminó, para el ex, si está súper tragada, no sé qué, entonces fue como la primera microempresa, y hacía unas pastorales tremendas así en blogs, y entonces ahí me di cuenta del primer aprendizaje de la escritura, y es que menos es más, porque escribía muy largo, pero me iba súper bien, y me compraban y fotocopiaban todas las cartas, y yo era la que hacía pues las cartas. Entonces ya después de eso empecé a estudiar Derecho, por azares de la vida, y al viajar hice una vez un viaje como de un año en el exterior, y en la escritura simplemente encontré como un salvavidas, como un refugio, y ahí me di cuenta que escribir era gozárselo, entonces por eso no titulé de otra manera la sesión, sino como el gozo de escribir, porque yo no he estudiado escritura creativa, todo lo que sé es como que lo he aprendido de manera autodidacta, buscando mucha información, investigando mucho, porque me encanta investigar, y he trabajado como investigadora, y bueno, no, como por simplemente el gozo de hacerlo, hay gente que se la goza pintando, hay gente que se la goza cocinando, bailando, todo hay gente que se la goza haciendo crochet, y yo asumo que todos los que estamos aquí, pues nos la gozamos escribiendo, pero hay gente que le da miedo escribir, y ese miedo deja la libreta en blanco, y deja la hoja de Word con el cursor titulando, entonces la idea es que si le transmito a más de dos personas, que escribir puede ser una cosa que se goza, ya creo que los nervios que tengo así, como en este momento inicial, valen la pena. Bueno, entonces, la escritura creativa, como para darles una definición, se podría definir como el arte de inventar cosas, o el arte de crear cosas, pero a través de la expresión escrita, es simplemente eso. Yo sé que la definición puede sonar muy floja, pero es simplemente un método, la escritura creativa es un método, es un método, primero que todo, autoexpresivo, porque yo, como persona que está escribiendo, se tiene que implicar en la hoja, entonces es netamente autoexpresivo, y yo tengo que llegar y plasmar emociones, miedos, dramas, angustias, recuerdos, lo que sea en la hoja. Y segundo, es algo que tiene que ser original. La diferencia, por ejemplo, de un texto de escritura creativa a una noticia de un periódico, es que los textos periodísticos están contando hechos reales, cosas que pasan, están describiendo algo, pero en un texto de escritura creativa, yo simplemente tengo que implicarme. En que pueden ser como similares, que de todas maneras, la escritura creativa es algo que también requiere una audiencia, uno como bloguero quiere ser leído, obvio, pero los productos de la escritura creativa podríamos definirlos como un guión de cine, un guión de teatro, un guión de televisión, la poesía, los cuentos, las novelas, por supuesto que son escritura creativa, ¿qué mejor ejemplo que Rayuela, de Julio Cortázar, o Bukowski, que es un man que puede iniciar un texto sin iniciarlo, te tira el nudo y chau, ese fue el cuento, ¿cierto? También un cuento puede ser escritura creativa, una memoria, puede ser escritura creativa, un ensayo, a mí me encantan los ensayos, un ensayo puede ser escritura creativa. Entonces, digamos que esa es como la definición. Los elementos principales de la escritura creativa son el pensamiento creativo y la disposición para crear, porque yo puedo tener muchas ideas, pero si yo no tengo disposición para parir esas ideas, para darle vida a las ideas, pues entonces no estoy haciendo nada. Entonces, esa disposición para crear tiene que ser algo autoexpresivo, pero todo eso tiene una base hermosa que es la inspiración, la capacidad individual de inspirarnos. Y buscando y buscando me encontré que esa palabra inspiración viene pues de la misma etimología de inspirar. Y inspirar significa respirar hacia adentro o respirar dentro de nosotros mismos. Entonces, esa es pues la inspiración. Básicamente lo que yo hoy pues como que quiero conversarles es acerca de un gusto que tengo. Como les dije, yo no tengo formación pues en esto. Escribir, yo pienso que no tiene que ser un acto lleno de cánones, de reglas. Si uno busca en la revista El Malpensante o en Google, uno se va a encontrar un montón como de... ¿de qué son esas cosas? Como de instructivos o de decálogos que le dicen. Para ser un escritor, usted necesita que tan, 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 uno, dos, tres, cuatro y le dan como un instructivo. Pero yo los he leído. Sin embargo, la conclusión que saco siempre es que son conclusiones individuales. O sea, yo puedo hacer un instructivo, usted puede hacer un instructivo de lo que sea. Uno puede hacer instructivos de lo que sea en la vida. Uno puede hacer un instructivo y comer al baño. Y es simplemente su propio instructivo. Entonces, escribir no es un acto que tenga unas reglas. Escribir es un acto que simplemente requiere práctica. Únicamente requiere práctica. Yo en este camino de la escritura empecé haciendo las cartas desde el bachillerato hasta hoy, que soy capaz de publicar y compartir mis textos y sentirme leída. He construido como una serie de consignas. Por eso yo les digo mantras porque suena más bonito. Entonces, el primer mantra es que para escribir hay que escribir. ¿Sí o qué? Para escribir, hay que escribir porque la mayor parte de la gente creemos que la vida y el mundo tienen que ser una cosa coherente. Pero la verdad es que la vida y el mundo es súper incoherente. ¿Sí o qué? Y la escritura no tiene que ser algo que parta de una idea coherente. Eso a uno no tiene necesariamente que llegar a un punto. Uno no tiene que decir hoy me voy a sentar a escribir una novela y no me paro de acá, hijo de madre, hasta que no escriba la novela y la novela va a tener el siguiente argumento y tal. No. Escribir no tiene que ser un acto coherente. Escribir es un acto físico que consiste en mover la mano y ya. Entonces, para escribir simplemente siéntese a escribir y si no se va a sentar a escribir entonces usted no está escribiendo. Ya. Es tan sencillo como eso, es un acto físico. Uno no sabe demasiado por qué razón escribe. Uno puede escribir por azar, uno puede escribir por necesidad, uno puede escribir por mera casualidad y puede que por ejemplo uno también se ponga a escribir porque pasó un pájaro por la ventana y uno se va corriendo a la libreta o al computador porque necesita escribir que pasó un pájaro por la ventana. O puede que sintió el olor de una sopa y a esa sopa le despertó el recuerdo de la abuelita que ya se murió y se sienta a escribir sobre esa sopa y termina escribiendo sobre el vestido rojo que se puso hoy que quiere que le rasguen porque quiere que le rasguen el alma o etcétera, cualquier mañezada, cualquier cosa, pero es una cosa que te va como llevando a un lugar súper desconocido. La metáfora para mí más bonita que hay en la vida es la niebla y al escribir como en la vida uno nunca ve para adelante, siempre hay niebla y usted escribe el otro párrafo y se va a encontrar la misma niebla y así. Entonces, es como eso, uno nunca va a entender uno por qué escribe. La segunda consigna o mantra es que para escribir hay que leer y esto hay que repetirlo por ahí 70 veces porque es que hay gente que ha hecho muchas cosas, de verdad, hay gente que ha escrito tantas cosas que merece la pena leer y leer es una nota pues, entonces, yo tengo algo en mi vida que se llama Olimpo Personal y creo que es una idea que leí de un cuento hermoso de un libro, una novela que se llama La Elegancia del Erizo. Uno de los personajes de La Elegancia del Erizo tenía un Olimpo Personal. Entonces, yo creo que uno en la vida es necesario en algo hay que creer, sino que uno en la vida tiene que tener héroes, uno en la vida tiene que tener dioses y tiene que tener referentes. Entonces, en ese fanatismo, por decir así, que uno tiene como con ciertos escritores, me encontré con algo que se llama la técnica del modelado. La técnica del modelado es simplemente tener modelos a seguir. entonces, cuando usted tenga un modelo a seguir, estúdielo y escúlquelo mucho, incluso cópielo, pero no se queden copiar, que ahorita vamos a hablar un poco de lo que es copiar. Incluso cópielo y léalo mucho. Para escribir es muy importante leer. O sea, usted nunca va a ser un escritor si no lee. Todos tienen a quien admirar. Aparte de los Olimpos personales en el que yo colecciono dioses personales que yo sé que todos tenemos, hay otra cosa que se puede leer que hay sobre esto de leer y es que yo creo que uno no solamente lee libros y uno no solamente lee en el salón de clases y no solamente lee en una biblioteca, uno también lee en la calle, uno también lee la ciudad, uno tiene que aprender a leer el otro lado de las cosas y para eso es muy importante uno estar conjugado en presente y mirar, observar, no sé, si tienes un personaje estudiarlo todo desde lo que se pone hasta cómo habla e ir más allá porque habla como habla. La ciudad, yo amo la ciudad, amo también el campo pero entonces es hacer lecturas también de la calle, callejear es un verbo que yo amo y yo creo que sobre ese verbo también se pueden hacer lecturas entonces es como si vamos a leer no solo le damos libros le damos también la calle y le damos también la propia vida y leerla o la vida de los otros porque un escritor también hace como espía entonces hay que también leerle la vida a los otros yo conocí hace poquito un escritor de acá de Medellín que se llama Saúl Álvarez Saúl es un señor súper bacano y él escribe un blog que se llama La Marginalia entonces me senté con él a tomar como tres tintos y hablar de escribir entonces él me contaba él cada semana publica algo y lo que publica es como sobre personajes que ven la calle pero entonces este man se ha ido hasta a perseguir a las personas tipo Sophie Callick la que expuso alguna vez en el MAM se va y persigue a las personas y con eso armó todo un cuento entonces uno si tiene tiempo si tiene disposición o no puede que uno no tenga tiempo sino que simplemente lo hace uno también puede ser espía de la vida de los otros porque finalmente eso es la literatura la literatura es leer la vida es el amor es el drama es la muerte son las manías y yo creo que decir literatura y decir vida es como la misma cosa como decía Cortázar entonces todo está en el presente todo está al alcance de las manos el tercer mantra es que es escribir por escribir entonces está esta fórmula de expectativa formulada impedimento asegurado no hay nada más bloqueador no hay nada que lo bloquea uno más que la pretensión uno intentar como uno pretender como escribir así el mega artículo la mega historia yo creo que las pasiones las pasiones son un fin y un medio en sí mismo entonces no hay que no hay que pretender nada simplemente escribir por escribir hay una cosa que me pasa mucho y que le pasa a toda la gente que escribe o que se dedica a alguna pasión y es que uno tiene por allá una vocecita que le está diciendo que uno no es capaz entonces en este que para escribir hay que escribir yo creo que uno tiene que poner como un letrero grande en el escritorio y repetirlo todos los días que diga soy libre para escribir las peores porquerías del mundo y punto soy libre para escribir las peores yo soy una basura no importa pero usted es libre para escribir las peores porquerías y decir nunca voy a escribir una novela nunca voy a escribir un cuento nunca voy a escribir este ensayo y no voy a pasar de este párrafo no importa yo soy libre para escribirlo pero entonces es también concederse esa libertad de ser malo que uno no es malo finalmente en estos días yo pensé que uno tiene que tener fe en lo que se hace y las cosas se le van dando y se le van dando y se le van dando hay que tener fe en lo que se hace y seguir haciéndolo y seguir escribiendo y seguir escribiendo sin ninguna expectativa y sin ninguna pretensión otra cosa es publicar acá no estamos hablando de publicar estamos hablando de escribir entonces no piense que si no le dan dos likes en Facebook entonces usted no va a volver a escribir y para eso yo defiendo y quiero que los que aman van a escribir como que retomen la escritura a mano y las libretas pues es de verdad se convierte como en una extensión del cuerpo no hay que escribir no hay que dibujar no hay que hacer música para publicar eso es mierda hay que escribir por escribir bueno quería hablar también como de la disciplina pero entonces yo le había dicho a Andrés que publicaran el evento que trajeran lápiz y papel de todas formas acá tengo lápiz pero sin papel alza la mano quien no tiene lápiz y papel vamos a hacer un ejercicio de escritura creativa usted saque las libretas los diarios las agendas todo a mano el que escriba en celular nada tiene que ser a mano si no quiere participar no hay problema ¿quién más? por aquí voy en orden por aquí ¿qué es? esto es Bueno, entonces la hoja la vamos a poner la fecha de hoy. 23 de junio, el segundo día más largo del año por el solsticio. Y entonces le hacen una línea por toda la mitad con el lapicero. 23 de junio y... Vamos a ponerle. La fecha de hoy. Pero además le hacemos una línea por toda la mitad. Tenemos dos columnas en la hoja. La columna de la izquierda le vamos a poner el título de visto, lo visto o lo que vi. Y la columna de la derecha, lo que recuerdo o recordado, como les suene más bonito. Y yo voy a sacar acá el cronómetro. Son puros ejercicios de escritura creativa. Entonces, pille pues, ya todos tienen como el papel ahí doblado. Las reglas son las siguientes. La primera regla, y ahorita voy a volver a ellas, es no dejar de mover la mano para lo que vamos a hacer. No pueden dejar de mover la mano hasta que yo diga tiempo. La segunda regla es no tachar. No se pueden devolver, no pueden releer, no se puede tachar. La tercera regla es no preocuparse por la ortografía, ni por la puntuación, ni por la gramática, ni por si sale de la margen y termina escribiendo en la pierna del otro, nada. La otra es perder el control. O sea, lo que le venga, así no tenga nada que ver con la palabra anterior. No pensar y no ponerse lógico. Entonces no nos pongamos aburridos, no nos pongamos lógicos. Y apuntar a la yugular, o sea, lo que salga. Ahorita les digo, esa es mi favorita, ahorita les digo que es apuntar a la yugular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar escribiendo visto. Vamos a llenar esa columna durante dos minutos. Y van a escribir todo, todo lo que vieron ayer. Ayer. A partir de... A partir de ya. A partir de ya. Se vio cosas más buenas, Andrés, ayer. No, pero me encanta, se quiere ese giro, me encanta. Ya, ya, ya. Ya, llevamos 12 segundos. Y ya, 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 Un minuto. No puede dejar de joder la mano. No puede dejar de joder la mano. No puede dejar de joder la mano. No se puede tachar, no se puede dudar, no se puede poner a pensar si tiene coherencia, si la gramática, si la ortografía, nada. Entonces ahora vamos a llenar la columna del lado y la columna del lado es todo lo que recuerdan de ayer. Porque uno ve cosas, pero uno siente cosas, uno piensa cosas, ¿cierto? Entonces todo lo que recordamos de ayer es a partir de ya. Gracias. Gracias. Un minuto. Un minuto. Gracias. 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 La unidad base para el adiestramiento de la práctica de la escritura es el tiempo. Entonces uno puede empezar poniéndose 10 minutos. Que llegue mamada, que estoy muy cansado, no tengo tiempo, sobre todo, todos siempre tenemos tiempo. Entonces comenzar a adiestrarnos con cronómetro. Este ejercicio uno lo puede hacer incluso durante un mes. Este ejercicio es de una viejita hermosa. Es una abuela lo más soya del mundo. Es una gringa que se llama Linda Berry. Ahorita les paso como... Ahorita se las mueve. A ver, es ella. De hecho es ella. Ella tiene muchos libros de escritura creativa. Pero en lo que coinciden todas estas personas que están como inmersas en el método de la escritura creativa es adiestrarse por tiempo. Entonces uno puede poner 10 minutos y 10 minutos es a darle sin parar. Pero es con estas reglas. Sin pensar en la gramática, sin releer, sin devolverse. Es darle 10 minutos. Ya después uno puede empezar a ponerse media hora. Ya después uno puede incluso asignar un horario del día para escribir. Solo para escribir. Solo por el placer de escribir. Es difícil. De verdad que es súper difícil. Pero es muy divertido cuando uno ya se pone en la mente que no va a pasar un día sin escribir. Como cuando Chaplin decía que no iba a pasar un día sin reírse. Entonces es como lo mismo. Es una terapia. Sí, es muy terapéutico. Es una terapia. Es una terapia. Y cuando uno relee, por ejemplo, este ejercicio de visto o recordado, cuando vos te devolvés, vos puede que empeces a encontrar coincidencias. Yo creo que cuando uno está confundido en la vida es lo mejor. Porque entonces ya uno se devuelve y empieza a ver que es que uno tiene atención selectiva. Uno le está poniendo atención a ciertas cosas. Uno está recurriendo a ciertos sentimientos. Uno está atascado con algo en la vida. Entonces es súper terapéutico. Pero ayuda a soltar la mano. Un montón. Esto también ayuda a que nos volvamos un poco más pacientes y menos agresivos a la hora de crear. Y eso es muy importante porque es que yo creo que hay muchos escritores que se han suicidado, se han alcoholizado, se han vuelto drogadictos después de parir el primer libro. Y yo no sé si es que yo soy muy hippie, pero yo creo que el acto de crear la creatividad debería transmitir más un equilibrio interior que otra cosa. Ahorita que conversaba con una chica que estaba por ahí desde el Antioquia o estaba, yo le decía que yo pensaba que la creatividad era tan importante como la alfabetización. Y yo creo que no nos forman para ser creativos en nuestro sistema educativo. O por lo menos a mí no me tocó así y no me tocó un colegio así. Pero en realidad formar en creatividad es tan importante como formar en alfabetización. Entonces es como brindarnos ese espacio de creatividad un ratito. Yo no nace creativo. En realidad uno no nace creativo. La creatividad es una cuestión de práctica. La creatividad es como trotar. Porque es que usted entre más trota, más lejos empieza a irse. Lo más difícil es empezar. Pero usted se pone los tenis y sale y lleva cinco minutos y uno es como ¡Ay, qué bueno! Si quiere salir a trotar. Con la creatividad pasa lo mismo. Empiece a asignarse horarios para crear por el simple gozo de crear y se le va yendo el tiempo. En definitiva, ¿qué es lo único que uno puede lograr? ¿Ser mejor cada día? No, pues como si yo escribo todos los días un ratico, lo único que va a pasar es que yo en un mes estoy escribiendo más pro. Con las reglas entonces, lo que les decía de mantener la mano en movimiento, que es la primera, la escritura es un acto físico. O sea, yo puedo escribir súper chévere en mi mente y puedo formar muchas frases en mi mente, pero la escritura es un acto físico. Entonces, si usted no coge el lapicero con la mano y no se sienta a rayar, usted nunca va a escribir. Entonces, es un verbo y los verbos se conjugan, punto. Segundo, no borrar. Borrar significa corregir, tachar significa corregir y una cosa es el acto de creación y otra cosa es el acto de corrección. No podemos confundir el acto de crear con el acto de corregir, son cosas diferentes. Cuando estamos creando, estamos creando. Cuando estamos corrigiendo o editando, pues ya dedicaremos un tiempo para eso. Pero entonces no confundamos, no dejemos que el editor mental, que el autocastrador o el automata pasiones se esté metiendo en nuestro acto de creación. Tercero, no preocuparse por la ortografía, por la gramática, por estar dentro de la margen. No estoy haciendo una apología a escribir mal, porque es que escribir mal es horrible. Escribir mal es como cuando uno come por comer y se come algo maluco, pues yo lo asimilo como así. No es que escribamos mal, es simplemente que dejemos fluir un ratico y no preocuparnos tanto como por esa estética que es necesaria, pero que nos puede limitar en algún momento. Además, ahí pasa algo súper bonito y es que cuando uno se preocupa por corregir, uno está expresando miedo. Y el miedo se nota en la hoja, usted el miedo lo va a derramar ahí. Y yo creo que en esta sociedad estamos estigmatizando demasiado los errores, sobre estigmatizamos los errores. Entonces, ¿para qué vamos a estigmatizar esos errores, ese miedo en el papel también en nuestro acto de creación? El miedo es una cosa que se aprende. Uno como adulto tiene miedo, pero cuando era niño no tenía tanto miedo. Entonces, qué bueno empezar a escribir como niños otra vez. Y no estigmatizar el miedo, porque es que estigmatizando el error es que así funcionan las empresas. Siempre hay que tener un culpable, siempre hay que achacarle el error a una persona. Entonces, no estigmaticemos nuestra creación. Después viene entonces perder el control. Es igual lo que les decía ahora, perder el control es no escuchar el sensor interno, no lo escuchemos. No escuchemos el editor, no nos castremos y no matemos la pasión ahí en ese ratico. No pensar significa no dejarse engatusar por la lógica, porque es que la lógica empieza a engatusar. Y ahorita hablaremos de eso, cuando hablemos de los primeros pensamientos. Porque yo creo que todos tenemos algo para decir. Apuntar a la yugular, que les decía que me encanta apuntar a la yugular. Y apuntar a la yugular es simplemente explorar. Yo leo mucho un libro de escritura creativa, hay una escritura que se llama Elizabeth, no Elizabeth Gilbert, se llama Natalie Goldberg. Ella es una ochentera y los libros son súper bacanos, porque ella habla de, hasta los setentas creo, los libros de ella y habla de escribir a máquina de escribir. Entonces ella defiende la escritura a mano versus la máquina de escribir. Ni siquiera tenía computador en esa época. Entonces ella lo que dice es que el miedo nos hace sentir vulnerables, pero ella se daba cuenta que cada que escribía, ella era judía, cada que escribía recurría a los recuerdos de sus papás en los campos de concentración y del holocausto nazi, pero que decía, pucha, ya he escrito demasiado sobre esto, ¿para qué voy a seguir escribiendo sobre esto? Preteza apuntar a la yugular, es precisamente eso. Si hay algo que a usted le está rondando la cabeza todo el tiempo, su pasado, sus papás, sus miedos, su futuro, no importa, no evite. Apunte a la yugular y como que clave, si estuviera en un trampolín y se zambulle a lo que le está diciendo la mente, así lleve dos años escribiendo sobre lo mismo, no importa, entonces es como dejarse fluir en ese sentido. Y explorar, apuntar a la yugular y explorar es como, mire, la vida está hecha de drama, la vida está hecha de amor, está llena de muerte, está llena de emociones y eso solamente se resume en una palabra que es la historia. Y finalmente, eso es lo que construye la literatura, la literatura está hecha de eso, entonces ¿por qué tener miedo a hacer literatura personal? No hay que tener miedo a hacer eso. Bueno, lo que les decía ahorita del método de los primeros pensamientos, resulta que nosotros vivimos en el mundo de los segundos y de los terceros pensamientos, ¿cómo así? O sea, nosotros siempre estamos expresando lo que pensamos de lo que pensamos o lo que opinamos de lo que pensamos. Y el método de los primeros pensamientos es sentarse a su libreta a escribir lo que venga, los primeros pensamientos, sin importar si hay una coherencia, sino a darle a los primeros pensamientos. Si le ocurrió una frase y tiene tiempo y tiene disposición para escribir, hágale caso a sus primeros pensamientos y póngase a escribir simplemente. Entonces, ese método es como evitar que sigamos escribiendo a dos y tres niveles de lo que realmente nos está dictando la conciencia. Uno tiene como unos relámpagos en la cabeza y es como que escriba esos relámpagos. Simplemente vacíese ahí en la, o vacíese, no sé cómo se dice, en la libreta. Vamos a hacer otro ejercicio. Por el otro lado de la hoja. Yo creo que para este podemos utilizar dos minutos. Ustedes acuérdense de lo que ya les dije, los primeros pensamientos y de las siete reglas que vimos de no tachar, no ponerse lógicos, no dejar de mover la mano, etc. Este ejercicio va a consistir en una lista. Hacer listas es lo más divertido que hay. Entonces, van a hacer una lista de siete cosas. Y esas siete cosas son siete cosas que ustedes no habían visto de este lugar. Siete cosas de las que no se habían dado cuenta. Miren el piso. Exploren. Les voy a dar dos minutos. Siete cosas a partir de ya. Ya empecé. Un plato. Eso es. Un plato. Éxito. Esto es sinfonbecause, ahora dedo. ¡Ven a probar! ug,ot stayed colocar intentar liderar la izquierda. Siete cosas. Chicos en México. Espor responses al 2022. Un plato. Un plato. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. está ahí como hablando y hablando y diciéndole a usted nunca, pues escritora, nunca vas a escribir nada bueno. O te empieza a hablar de los errores que has cometido en el pasado, te empieza a hablar del miedo y cuando uno deja que el monstruo caca hable, cualquier cosa se puede convertir en lo más importante con tal de no escribir. Lavar platos puede ser la actividad más importante del día con tal de no sentarse a escribir y eso es así, entonces pilas con el monstruo caca, entonces el monstruo caca como se enfrenta, usted le dice como venga pues hermano, a ver usted qué es lo que tiene para decir y empiece a escribir todo lo que le está diciendo el monstruo caca, tan, escríbalo, boba, mañé, no sé, escribís como Benedetti, cualquier cosa, pues no, o sea, Benedetti tiene cosas muy bacanas, borjona, cualquier cosa, cualquier viejito alcohólico se queda dormido, pues perdón si ofendo a alguien, el señor alcohólico se queda dormido cuando uno le deja hablar, es maravilloso, entonces él se queda dormido, entonces uno lo que hace es que arranca la hoja, la bota y asume la tarea del momento, entonces al monstruo caca no hay que callarlo, no hay que ignorarlo, es como venga pues hermano, siéntese a hablar, él se queda dormido, arranca hoja y chao, es la mejor manera de enfrentar ese demonio caca que todos llevamos dentro. El otro antivirus es escribir desde la página, yo les había dicho ahorita que no estaba mal copiar, pero ese es el primer paso, entonces escribir desde la página significa que yo me voy a la biblioteca y agarro un libro que a mí me gusta mucho, uno normalmente tiene pues como esa manía de subrayar los libros, agarro una frase que recuerdo que me gusta mucho, o leo algo nuevo a ver si me inspiro, o leo un poema, si no le gusta el poema le doy un ensayo, si no le doy un cuento, lo que sea, usted agarra un referente, transcribe lo que le gustó y a partir de esa transcripción, con comillas por favor, la gente que no pone comillas, a partir de esa transcripción usted empieza a escribir, entonces eso es escribir desde la página. Esta imagen que está ahí es de un escritor, él es bloguero, es de Texas, a mí me encanta, se llama Austin Kleon y tiene un libro, tiene un libro que espero que la dueña no esté por ahí, que es prestado, increíblemente lo venden en el éxito, se llama Roba como un artista, pero ha sacado más libros. Resulta que Austin Kleon se graduó y el man dijo como que listo, ya estoy súper listo para escribir, tengo el escritorio, tan, y a ver, escribir era un acto que a él le provocaba tanto disfrute y tanta alegría que llegó un momento en que ya era una cosa que no dice, pues como que yo no soy capaz de escribir. Era de una familia pues como de periodistas, había muchos periódicos en la casa y este man en medio de su desparche, que no es un desparche sino que es un ocio creativo, empezó a coger periódicos y de cada hoja de periódico él iba seleccionando las palabras que lo atraían, las palabras bonitas que le gustaban y empezaba a encerrarlas, a encerrarlas. Después de encerrarlas rellenaba el resto con Sharpie y empezó a hacer como unos poemas, él dice que son como haikus de la CIA. Entonces empezó a publicarlos en el blog y de un momento a otro el man ya tenía un libro y vendió el libro y el libro se llama Newspaper Blackout, son un montón de poemas hechos con periódicos. Después de que el man publica el libro, como siempre empiezan a llover las críticas, malintencionadas incluso, y le empiezan a decir que el man era cero original. Entonces él dice, sí, yo soy cero original y saca el segundo libro que es este de Roba como un artista. Este Roba como un artista trata de empezar a copiar, pero después de que usted copia, usted transforma y después de que usted transforma, usted combina y después de que usted combina, usted crea. Copiar es el primer paso y uno no se puede quedar en el primer paso. Y este man empezó a hacer una investigación y se dio cuenta que había un man que se llamaba Tom Phillips que en Inglaterra durante 40 años compraba novelas victorianas, novelas clásicas y las rayaba todas de esta manera, libros enteros. Pero se dio cuenta de que además de Tom Phillips se había inspirado en otro man que se llamaba William Borough. Y este man lo que hacía era que escribía poemas, los recortaba y con las mismas palabras reconfiguraba el texto y escribía otro poema distinto con las mismas palabras. Y ese man tenía un amigo que hizo lo mismo y se fue años y años más atrás y se dio cuenta que había un poeta que se llamaba Tristan Sara. Y Tristan Sara era un man, un poeta alcohólico de París que llegaba y recortaba periódicos en París, los metía en un sombrero, iba a un bar y las personas seleccionaban palabras y este man se paraba en el escenario a recitar poemas con las palabras que la gente sacaba del sombrero. Entonces en realidad la creación es un puré, la creación es un remix. Pero entonces hay que empezar a tener referentes y no tenerle miedo a copiar pero no quedarse en la copia. El tercero es ser un explorador del mundo y este es pues como una biblia de la escritura creativa, lo venden por Amazon. ¿Cómo ser un explorador del mundo? Y ella es como la diosa de la escritura creativa, se llama Carrie Smith y hay muchos libros, muchos libros como eso que se llaman journals. Y los journals son libros que uno interviene. Entonces ellos dan una consigna como la que yo les dije ahorita de pillar siete cosas que no te habías pillado y vos rayas el libro y finalmente es como un libro de libreta. Este libro de cómo ser un explorador del mundo es un museo de vida portátil. Y uno lo va llenando de la manera, él dice eres un explorador, tu misión es documentar y observar el mundo a tu alrededor, como por primera vez. Toma notas, colecciona cosas que encuentres en tus viajes. Los artistas coleccionan. Los artistas coleccionan de manera selectiva, no acumulan, es distinto. Coleccionar es una muy buena manera, es un muy buen disparador de escritura. Porque después de que usted empiece a coleccionar cosas, que de seguro tendrán cosas que coleccionen, usted puede empezar a hacer observaciones sobre las cosas. Si hay texturas, por qué colecciono esta, qué recuerdo me trae esta otra. Entonces es como empezar a explorar un poco más el otro lado de las cosas. Registrar hallazgos, identificar patrones, copiar, rastrear, concentrarse en una cosa a la vez y registrar lo que a uno le atrae. Y eso es registrando lo que a uno lo atrae. En un momento son tres hojas de una libreta y uno simplemente escribe y escribe y escribe. Esta es de Linda Berry, que les dije que era como la abuelita chévere. Y es la anatomía de una sesión de escritura. Preparar el escritorio, poner la fecha en una hoja pues como nueva, relajarse, encontrar una palabra que seguro siempre viene a la mente, entonces hacerle jalo a los primeros pensamientos de los que hablábamos ahora, al relámpago inicial, después de escoger la palabra, escoger diez imágenes que vengan a una en una lista, escoger una imagen de esa lista, orientarse en esa imagen y escribir por siete minutos sin releer y sin parar. Y ya ahí usted tiene toda una sesión de escritura en diez, veinte minutos. Y si la quiere alargar más, pues la alarga más. Toda esta gente tiene tumblers, tiene blogs y uno puede utilizarlos como para dispararse. De hecho, Carrie Smith en el blog, ella pegó, ella colgó unos cuadritos, que yo los utilizo mucho, y son como consignas. Entonces, haz un mapa de los olores y sonidos de tu barrio, haz una carta tuyo futuro, entonces uno los recorta, los mete en una bolsita y cuando tenga muchas ganas de escribir y jugar, entonces uno llega y saca tan, y se sienta a escribir. Uno puede empezar a escribir con la siguiente frase, en este momento. Y usted con la primera frase, con esa frase, en este momento, se puede quedar un rato y un rato y un rato y saca un montón de cosas que no sabía escribir. Yo escribo sobre el tema de la escritura creativa en el blog de carolinachabate.com, no solo sobre escritura creativa, sino lo que quiera publicar. Finalmente uno publica algo, pero es que ese no es uno, es como un iceberg, ¿cierto? Entonces, uno en redes sociales, en el blog, es un pedacito, pero uno es una cosa más allá. Nosotros no somos lo que escribimos. Uno no se puede identificar demasiado con lo que escribe, porque lo más bonito de todo eso es que uno todo el tiempo está cambiando. Entonces, lo que usted escribió hace dos días, probablemente usted ya no sea eso. Entonces, no nos identifiquemos demasiado con las cosas que escribimos, porque son circunstancias, son situaciones que ya pasaron. Y eso es lo más chévere de la escritura, porque la escritura, en vez de limitarnos, nos libera. Entonces, no se identifique demasiado con lo que escribe. Cosas que dan fuerza al mundo, es una sección de mi blog, que es otra página, y va a ser un blog de viajes, de un viaje mochileado que voy a emprender en unos dos meses más o menos. Entonces, quería hacer pues como la felicidad. Y listo, recuerden que hay que explorar todos los días. Muchas gracias por escucharme. El tiempo es cortico, pero si hay unas dos o tres preguntas cortas que quieran hacerle a Caro, pues, que ya está dispuesta a responderle. ¿Alguna? Digamos, con respecto a inspirarse o tomar referencias de guau de otros idiomas, con esos ejercicios no afecta también la manera en que se escribe en español, que es muy diferente a lo que se escribe, digamos, en inglés. ¿Cómo adaptas eso con la inspiración de esos guau y la manera de describir que es más, pues, muy diferente a lo que se encuentra? Pues, a mí me sirve, yo lo tomo a mi favor. Porque, de todas maneras, el inglés es una cosa que mantengo empolvada, porque vivo en Medellín, escribo en español y leo en español. Entonces, yo eso lo utilizo a mi favor. Porque es, por ejemplo, la primera... ¿Qué es la primera? Nada más con buscar qué es escritura creativa, qué es The Art of Making Things Up. Ya yo decía, ¿cómo se traduce? Pues, de inventar cosas. Sí, pero suena distinto. Pero si uno se pone a traducir todo, seguramente encuentre un obstáculo. Pero si buscas gente que te inspira en inglés, utilízalo a tu favor. Voy acá con el streaming. Esperate. Pito, te pregunta, si la escritura entendía la movilación de la memoria, ¿cómo puede llegar a ser peligrosa, vivo, por aquello del concepto de verdad? Pues, se me ocurre pensar que yo trabajé como con temas de memoria histórica en algún momento de la vida y yo creo que recurrir a la escritura para esculcar la memoria y para llegar a la verdad es súper sanador. Sí, claro. Se esculca lo consciente, lo inconsciente, lo que no querías recordar por alguna conveniencia, por evitar dolor. Y eso es lo bonito porque finalmente toda escritura termina siendo terapéutica y toda escritura termina hablando de uno mismo. Ahorita, hablando de lo que estamos hablando en los idiomas, a mí me pasa que hay cosas que no puedes traducir. Y no sé si sabían, en el festival de poesía de... No, y porque quiero no tiene traducción al inglés. Es el poesía más grande del mundo y se hagan que decir, y ver en un montón de poetas cuando vos escuchas la comparación de lo original al otro, sí, a veces se quedan cortitos, pero que hay cosas que no puedes traducir. Hay cosas que te tienes que resignarte, son expresiones que si vas a traducir, te das, yo tengo escrito que me llaman que conorrea, yo voy a traducir que conorrea en él, sin hablar de una enfermedad en él. Entonces, es el respetar que los idiomas también tienes su propia magia y que hay límites que no vas a poder cruzar y que vas a asesinar ese pensamiento para hacerlo, te vas a respetarlo y a lo que hay. Los traductores son los más monstruos que hay. Pero para que vas a utilizar el policía de mentir, es una cima. Voy acá con otra. Bueno, dígame el traductor de Haruki Murakami, japonés, la que lo traduce al español, al inglés. O sea, son muy testos. Sara, dice, yo quisiera preguntar cómo tu experiencia después de lograr un ingreso económico a partir de la existencia independiente. ¿Pips o alguna idea de descubrencia para lograrlo y a él? Pues, en el blogueo hay muchas maneras. Cuando uno comienza a tener más visitas, yo hace poquito tuve un post viral, que fue leído como hasta donde alcanzamos a ver hace un mes como 10 mil veces. Y eso me potenció el blog, porque pues yo no solo escribo lo que escribí en ese ensayo, que se llamaba Renuncia y no me he muerto de hambre. Entonces eso me potenció las visitas en el blog. Y uno lo que puede hacer es agregarle ciertos plugins para que pongan publicidad si uno está dispuesto. Después, puedes ofrecer servicios de escritura. Yo creo que es una tarea muy periodística, porque es elegir un tema, descubrir un tema, tener un tema y presentárselo a alguien. Cuando ya tenés eso, seguro te lo compran. ¿Alguna otra por ahí? Tira la última. Pues es que yo esculco mucho, yo todo el día me la paso esculcando en internet. Latinoamericanos, pues acudo mucho a Cortázar y tengo, yo tengo una traga impresionante por un colombiano que se llama Rafael Chaparro Madiedo, él escribió una novela que se llamó Bien las nubes, pero resulta que a Adelman le siguen publicando y le siguen publicando compilaciones y textos inéditos y yo estoy muy tragada de él, él se murió en el 95, pero bueno, es un amor. Además, yo no sé si es como un atrevimiento, pero no soy tanto de leer clásicos, sino que me gustan los autores contemporáneos. En Argentina hay gente que está haciendo cosas muy bacanas, leo mucha gente de mi ciudad, leo blogs de mi ciudad, leo muchos blogs mexicanos, revistas, y yo creo que en las revistas literarias como El Malpensante, Revista Algarabía Mexicana, ¿cómo se llama la que vos publicaste? Amfibia, Paula, o sea, en las revistas yo creo que con coger una revista uno puede empezar también a conocer un montón de gente, pero tampoco pues me gusta como decir, no, yo leo a tal y le sé el ritmo a tal y conozco perfectamente la voz de tal, tengo una biblioteca gigante y voy saboteando y saboteando librerías y mi biblioteca que es un buen tesoro. Bueno, como siempre para despedir tres cositas hoy martes, la primera a invitarlos este jueves que viene Carlos José Giraldo que es psicólogo, músico y especialista en psicología de la educación y nos va a hablar de la deserción estudiantil en la educación superior, eso por un lado, por lo segundo, si a alguien no le llegó el tarrito, el de las carcas no sé dónde está pero por ahí debe estar, el del aporte voluntario está acá, el de las carcas ya aparecerá y lo tercero es que hoy es noche de salsa con Cucharita y Erasmo que ya los dejo con ellos y los invito a que se queden, tu papá viene, sí o qué, y con Rubén el papá de Cucharita con las congas, ¿listo? Feliz noche a todos y muchas gracias otra vez acá. La pincelos en el tarrito. La pincelos en el tarrito.